Este 25 de agosto inició el proceso de revisión de requisitos para los aspirantes idóneos a la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente de las salas de apelaciones. En ese contexto, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales manifestando lo siguiente. A poco más de un año de que el pueblo rompiera una grieta en el muro de la corrupción, se abre una nueva fisura en el sistema con el proceso de elección de cortes. Es un momento histórico y por eso debemos permanecer atentos al trabajo de las comisiones de postulación. Evaluemos a los postulados, vigilemos el proceso e informemos a nuestros cercanos sobre lo que sucede. Y los buenos abogados lleven su expediente, busquen los cargos. Es momento de cambiar al país. El momento es crucial ya que se inicia la revisión de cada uno de los expedientes para ocupar dichos cargos. Recordemos que varios de los postulantes se han visto implicados en casos polémicos de corrupción o de dudosa resolución en sus procesos dentro del organismo judicial. Ahora dependerá de las comisiones de postulación realizar el procedimiento correspondiente en torno al trabajo que se les ha asignado para seleccionar dos perfiles que consideren correctos.